La culpa de todos la tiene ese nido de porquería. ¡Vamos a incendiarlo! ¡Trae que no se le papá! ¡No vas a ningún lado! Y déjense de hablar tonterías en lugar de estar ayudando. Pero Charito, necesitamos desagarrar nuestra rabia y frustración de alguna manera. ¿Qué pasó con quemar la ropa de Nicolás? Ah, ahí sí no te opusiste, ¿no? Estaba en el mercado, Pepe. Bueno, igual no te opusiste. Además, la Grace no hizo tanto escándalo. Sí, sí, sí. En el fondo le gustó que se la quemáramos, ¿sí o no, sobrina? ¿Nos podemos olvidar de eso? Él se merece un segundo día de clases. Y estaba aprendiendo el inglés. Y él lo decía en inglés. ¡Y no, y no, y no! Si el Manolo estaría aquí, el Manolo hubiese podido hacer un reportaje de todo esto. ¿Me equivoco o han hablado de mi hija? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Se ha muerto alguien? Bueno, no es 100% seguro, pero yo creo que ya deberíamos llamar a la Borgia. ¡O a la Borgia infantil! ¡No, por favor, Claudia! ¡Ya, por favor, Claudia! ¡Déjate de decir tontería! Sí, mi hijo está vivo ya. Solo que le han secuestrado. Digo que si el Manolo estuviese aquí, en el Perú, podría haber hecho un reportaje de todo esto que está pasando con el Oto. Y seguro hubiese conmovido el corazón de ese secuestrador. Y en este mismo instante lo estaría entregando a los brazos de su madre. Es cierto, si lo hubiera estado, hubiera sido posible. ¿Podemos buscarlo en el micro? Yo creo que vamos derechito a la morgue. ¿Alguien puede caer a la sabestia? Mi hijo es bien vivo ya. Seguramente ya se escapó de los secuestradores, ¿sí? Pero Gladys, escúchame, ponte a pensar. Un niño solo de esa edad, deambulando por las calles, cantando loco al volante, imagínate. Un micro, un camión o esos tractores que tienen esas llantas grandanas. No creo que vuelvan, pero si lo necesitan, imagino que lo llamarán. Aquí está mi tarjeta. Claro, pases, por favor. Improvisación, animaciones de eventos, teatro, televisión, cine. Curiosa tarjeta para un juez de paz. Yo debería estar en las domas comandando el grupo de búsqueda y rescate de Loto. Oye, pobrecito. Sí, si a ese niño le pasa algo, mi jefe se muere. ¿Tú sabías que yo fui xerete de la mamá de Loto? ¿Xerete? Sí, su enamorado. ¿Estuviste con Gladys? Sí, buen tiempo, ¿ah? Pero ella no era así, dulce y buena. Era un demonio. Me hizo comerme a mi cúper Roberto. En realidad, su mamá fue la que lo cocinó. Sí, no tiene más. La doña me odiaba, oye, sí. Uy, entonces ya me vine a Lima. ¿Y ahora trabajas para el papá de su hijo? Qué pequeño es el mundo, tío. Sí, oye, es pequeñísimo. Pero yo debería estar buscando a Loto ahorita. Ay, ¿siempre eres así, tan profesional? Un deshuesor del orden y de la justicia siempre está alerta ante el peligro. Yo creo que lo de Loto es el primer paso para algo más terrible de la vuelta. Ay, ¿tú crees? Sí, yo creo que esto va a empeorar. Dígale al señor de las casas que estoy aquí. Sí, sí, hija, sí. La policía lo está buscando. El serenazo también. Todo se supone que ha sido un secuestro. Del nido se llevaron a mi Otto. Lo único que queremos Gladys y yo es que nos devuelvan a Otto. Después tomaré acciones legales contra ese centro de educación inicial. Sí, sí, hija, no te preocupes. Cualquier cosa te aviso. ¿Y cómo la Fernanda ya lo sabe? ¿Le avisó al Joel? Bueno, las malas noticias vuelan, Tere. Ya debe estar en camino, Joel. Lo dice como si eso fuera de gran ayuda, Charo. Perdón, perdón. Son unos nervios. Voy a llamar al Pepe. ¡Tere! No, no, no. No hemos encontrado nada todavía. Escúchame, no me llames que estoy manejando. Chofa. ¿Esto paré? Nada. Sigue llamando nomás. ¡Otto! ¡Otito! ¡Otto, Tito, 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 Tito! ¡Otto, Tito, 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 Tito! Esto solo puede ser obra de alguien que nos odia, Gladys. Yo pensé que podía ser la mirada de tiburón. Pero ella está presa. Está presa, ¿no? Sí. ¿Y la palo seco? Isabela sería incapaz de hacer algo así. Ah, ya sé, ya sé quién es. No, 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 imposible, imposible. ¿En quién pensaste? No, es una tontería. ¡Pes! ¡Habla! ¿En quién pensaste, Lucho González? Bueno, en Morgana Centurión. ¿Morgana Centurión? Claro, con esa mirada de maldad, esa mujer es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quién es Morgana Centurión? Señorita Centurión, lamentablemente el señor de las casas no se encuentra. Tiene un problema familiar muy grave. Sus problemas familiares me tienen sin cuidado. Dígale que venga inmediatamente. Mi abogado y yo somos personas muy ocupadas. Oiga, ¿usted es orden o qué pasa? Ya le dijo las... ¿Aló? Lucifer, tenemos novedades. ¿Encontraron a Otto? No, pero sabemos quién lo secuestró. Morgana Centurión. ¿Está usted seguro, jefecito? Es el único enemigo que tenemos en este momento, Lucifer. ¿Estás hablando con tu jefe? ¿Está Morgana Centurión en la oficina? Afirmativo, jefe. Lucifer, que no escape. Esa mujer tiene secuestrado a mi hijo. Llamen a la policía. Como usted diga. Así que te gusta secuestrar niños, ¿no? ¿Perdón? Mira, mamita. En Canadá aprendí a tratar a las de tu clase. ¡Esta mujer secuestró al hijo del señor de las casas! ¿Qué, yo qué? ¿Qué, madre? ¿Qué juego? ¿Hacerle su bombrito del señor Miguel Ignacio? Doctor, tome nota de todo lo que está ocurriendo en esta oficina. Ven acá. Tú, encárgate de la de Efecio, que de la secuestradora me encargo yo. A lo mejor se lo llevó el tunche. Otito acaba de venir de la selva. Por ahí trajo un espíritu maligno con él. Para mí que lo secuestraron para comerciar con sus órganos, pobre niño. Yo pienso igual que don Alejo. ¿Para qué vamos a buscarlo entre los vivos? Lo más probable es que esa pobre criaturita ya esté en la morgue. La esperanza es lo último que se pierde. Hay que seguir buscando. ¡Otto! 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 Tranquila, Gladys, tranquila. Solo es cuestión de horas. Esa mujer va a declarar dónde tiene escondido a Otto. ¿Aló? ¡Lucifer! Misión cumplida, jefe. Vamos para allá. Lucho, por favor, te me cuidas, ¿eh? Me han dicho que esa Morgana es peligrosa. Tendré cuidado, reinita. Lo tendré. Nachito, por favor. Le traes con vida a Lotto, ya. Tranquila, Gladys, tranquila. Te prometo que Morgana Centurión va a pagar todo lo que ha hecho. Tranquila, tranquila. Pinky, ¿estás viendo lo mismo que yo? Lucho, vámonos. Vamos. Señor Miguel Ignacio de las Casas. Soy yo. ¿Usted reportó la desaparición de su hijo? Sí. ¡Otto! 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 ¿Dónde está? Suficiente con lo que vi. No lo han quitado ningún órgano, ¿no? ¡No! ¡No se puede pasar acá! ¡No se revisan, se revisan! El primer motivo ha instalado una cámara de seguridad. Revisamos el material y vimos al niño salir por sus propios medios del plantel. Así es, eso descartó la teoría del secuestro. Así que nos pusimos a buscarlo por todos los alrededores. Hijito, no vuelvas a hacer No seas preocupado un montón Ya mi amor Ya mi amorcito, ¿sí? Muchas gracias Muchas gracias, ya todo pasó Menos mal que Otro está sano y salvo ¿Y nosotros echándole la culpa A la señorita Centurión? ¡Morgana Centurión! El secuestro es un crimen Muy jueísimo Y más si se trata de un menor de edad Esto no se va a quedar así Voy a denunciarlo por secuestro premeditado Intento de homicidio Y difapación Aló ¿Hay noticias? ¡Otto apareció! ¿Que no fue un secuestro? ¿Ok? 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 Pero dudo mucho Que la señorita Centurión Acepte nuestras disculpas Ok, lo intentaré ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja!